La guerra continúa, sobre todo Ucrania, continúa enviando drones a Moscú y a Crimea. Por supuesto, también fue en Kaluga y Teper, así como en la península anexada de Crimea. Por supuesto, las defensas aéreas de la región de Kaluga y del distrito de Instrinsky destruyeron los drones con los que atacaron Moscú, así lo dijo el alcalde de la capital rusa. Por supuesto que se ve cada vez más de estos ataques que son seguidos y por supuesto son atribuidos a Kiev. El Ministerio de Defensa ruso lo confirmó y por supuesto parece que siguen apuntando a la capital rusa. También fue derribado en la mañana sobre la península de Crimea otro drone también que siguen intentando tener éxito con algunas de estas destrucciones. Las ofensivas ucranianas con drones se han estado multiplicando en las últimas semanas en territorio ruso y por supuesto casi siempre son en la capital, la región y la península de Crimea. Todo esto es como una parte de la contra ofensiva de, por supuesto, de Ucrania. ¿Qué se puede esperar en las próximas horas? Se cree que estarían preparando más ataques con drones, pero también que se estarían enviando drones submarinos hacia los buques del Mar Negro, por supuesto. Ahora se sabe pues que Rusia estaría tratando pues de seguir defendiendo esta cantidad de ataques con drones. Mientras tanto Ucrania asegura haber traspasado la primera línea rusa en el frente del sureste. Por supuesto, esto es un avance significativo ya que la guerra en Ucrania que cumple ahora 559 días, las tropas ucranianas aseguran haber recuperado más territorio en el frente oriental y avanzar hacia el sur en su contra ofensiva contra las fuerzas rusas. Así que por ahora no se sabe muy bien cómo va a estar respondiendo Rusia. Recordemos que hace unas horas atrás el presidente de Turquía, Erdogan, estuvo reunido con Vladimir Putin y ahora estarían tratando de revivir el acuerdo de exportación de cereales. Pero Vladimir Putin tiene un tiempo para poder decidirse. Se hablan de unas 48 horas antes de que se activen otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hubo un contacto ahora en la ONU para revivir tal acuerdo de exportación de cereales y esto se va a estar discutiendo en la asamblea en el próximo semana o la segunda semana. Quieren ver si pueden realizar algún tipo de demandas rusas. Por ejemplo, el sistema de pagos bancarios SWIFT y algo de los seguros marítimos para eso. Porque Rusia ha sido excluida como consecuencia de las sanciones internacionales. Pero para eso Vladimir Putin tiene que estar a favor. Y por eso es que todavía dice que Rusia está abierta a las negociaciones. a pesar de que por supuesto no han abierto todavía las mismas. También se habló de un misil que fue impactado contra un edificio de viviendas durante un bombardeo de las tropas ucranianas en la zona de la región de Donetsk controlada por Rusia. Así que esto por supuesto que sigue siendo un problema también para Vladimir Putin. Mientras tanto se ve que, bueno, Rusia asegura que la contraofensiva ucraniana en realidad no tiene el éxito que ellos dicen que tiene. Las Fuerzas Armadas Ucranianas no han conseguido sus objetivos en ningún frente. Da mucha risa esta declaración del ministro de defensa ruso Sergei Shoigu porque simplemente ellos tratan de negar todo. Pero se han visto avances por supuesto en muchos lugares. Se han tomado nuevas ciudades. Se ha avanzado bastante en el sureste. Y también si hablamos de objetivos tendríamos que darnos cuenta que Putin es quien no ha conseguido sus objetivos en ninguna de ningún frente y tampoco en ninguno de los temas que él estaba buscando. Así que por ahora hay algún tipo de información también de que Rumanía estaría avisando algo a la OTAN sobre lo que habría sucedido en el Danubio, lo que habría sucedido con estos drones que supuestamente habrían caído en territorio de Rumanía. Y por supuesto que ahora Ucrania no está esperando mucho. Por eso tampoco está esperando cambios en lo que sería el acuerdo para la exportación de cereales a través del Mar Negro. Sobre todo ellos han estado siguiendo enviando sus buques con una protección de la OTAN. Así que por eso supuestamente ahora mismo las fuerzas ucranianas estarían disparando en las últimas horas decenas de proyectiles contra Donetsk, Maquifa, Olinka y Otomokv. Todos estos en la región ocupada por Rusia en la región de Donetsk. Así que parece que han superado, como dijimos, la primera línea defensiva rusa en el frente de sureste. El portavoz del grupo operacional de Tabría, a cargo de la zona de sureste del frente en la región de Zaporilla, aseguró que sus tropas han superado la primera línea de defensa rusa, que era también la de mayor densidad de minas. Y ahora tienen la tarea de romper una segunda línea para llegar entonces a la tercera línea, que ya sería bastante más delgada. Por supuesto, las fuerzas ucranianas están rechazando cada día unos ocho ataques enemigos en dirección a Limán. Y la situación está bastante candente. Los rusos siguen preparándose para otra ofensiva, es decir, otra oleada, y se preparan pues para volverse supuestamente más activo allí. Los sistemas de defensa antiaérea pudieron destruir un dron en la región de Kaluga, en el suroeste de Moscú, luego otro en la misma provincia de Moscú, y el tercero fue en Teber, al noroeste de la capital. Esto, por supuesto, sigue realizando una cantidad de temores, estas operaciones con drones en la ciudad de Moscú, porque ni siquiera ahora mismo la población de Moscú se atreve a moverse, y están bastante listos para recibir cualquier tipo de ataque. Los aeropuertos de Moscú ya empezaron a reanudar sus operaciones luego de que derribaron estos tres drones ucranianos. Por supuesto que Moscú sigue todavía en vigilancia, porque el pueblo no se siente seguro. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.